La Iglesia Maranata Venezuela inauguró su sede en línea en San Fernando de Apure este viernes 12 de octubre. Con muchas expectativas, las personas asistieron a la apertura con la certeza de que Dios hará grandes cosas en esta entidad. Hay un nuevo tiempo para Apure, un nuevo tiempo para San Fernando y el Cuerpo de Cristo camina en unidad y debe caminar unidad. Creo que el éxito más grande que ha tenido esta visión es manifestar el amor de Jesús no solo en palabras sino en hecho. Se abrió en esta ciudad algo grande, algo expectante, lo estamos viviendo. Este es el mejor tiempo que ha venido para esta ciudad y somos parte de esta revolución que llamamos la revolución de Jesús. En un ambiente colmado del amor de Dios y su presencia, los asistentes celebraron esta inauguración con la certeza de que extenderán el mensaje de Jesús en toda la entidad y cada apureño tendrá un encuentro genuino con Jesús. De verdad nos ha encantado, nos ha maravillado todas las cosas que hemos hecho y queremos continuar haciéndola porque no lo hacemos para un hombre, no lo hacemos por una sociedad, lo hacemos para que Venezuela conozca a Jesús y para que Venezuela sepa que Dios está buscando a gente y está tocando a gente para cambiar a este país y cambiar a esta nación. Con el propósito de formar el liderazgo que Venezuela necesita, el pastor Francisco Barrios impartió una enseñanza al cuerpo de líderes de la iglesia Maranata Venezuela, sede Valencia. Bueno, la palabra de hoy nos bendiga muchísimo y una de las cosas que más penetró a mi espíritu fue lo que hablaba nuestro pastor Paco de la vida que tenemos que tener con Jesús. Nosotros no podemos mostrarle algo al grupo, en mi caso yo que soy capitán, algo que yo no soy y pienso que tenemos que vivir en santidad para poder llevar a esta generación que por gracia a nosotros Dios nos los dio a los pies de Jesús. El pastor Francisco Barrios animó a los líderes a tener una vida de ejemplo y de acuerdo a los principios cristianos porque existe una juventud que necesita seguir un liderazgo íntegro que los acerque a Jesús. En la sangre del cordero que fue involucrado contra todo diagnóstico médico, contra toda recomendación de los médicos, él prestó a Dios y le fue contado por justicia, entonces los que estaban bajo su cobertura, heredamos las concesas. El amor de Jesús fue evidente en el hospital Dr. Enrique Tejera, gracias a la visita que realizaron los jóvenes del Evangelio Cambia para llevar el mensaje de esperanza, fe y amor de Jesús a pacientes y sus familiares la tarde del viernes 12 de octubre. Me parece excelente porque como que motiva a otras personas también a realizarlo, entonces una manera de como que poder ayudar a otras personas aun cuando estén en un hospital pues en una situación difícil. Los voluntarios recorrieron las áreas comunes a las afueras del conocido Hospital Central de Valencia para invitar a conocer a Jesús a quienes pernotan en el lugar a la espera de alguna noticia de sus familiares que permanecen hospitalizados. El Evangelio Cambia también escenificó diferentes piezas teatrales con un mensaje que llegó al corazón de toda persona. Y le ha sido muy buena a las personas, tanto a los funcionarios, a los trabajadores, a los pacientes, a los familiares de los pacientes. Les ha gustado mucho, les ha encantado, ¿verdad?, cómo trabaja el grupo de teatro Maranata. El Evangelio Cambia realizó el sábado 12 de octubre una actividad especial para familiares y niños con cáncer recluidos en el Instituto de Oncología Dr. Luis Razzetti, ubicado en la parroquia San José de Cotiza, llevando regalos, cotillones que redundaron en muchas sonrisas y lo más importante, fe y fortaleza a través del mensaje de Jesús. Pero la más grande y lo más agradecido que estoy yo es con ustedes, porque es el que viene del movimiento del Evangelio Cambia, es lo que más me llena, lo que más me movió, me quebrantó, porque es el mensaje de Dios y de Jesús, que es lo más grande que puede existir, más allá de todo, cualquier regalo que podamos entregar. Yo que me encargo de hacer la voz social, de hecho estaba aquí compartiendo, así como ustedes, risoterapia y títeres con estos niños, llevándoles un poco de bienestar y alegría, pero qué mejor que llevarle a Jesús, para que lo conozcan, y si no, para que lo refuercen y lo dejen entrar, porque de verdad, ese mensaje llega. Así, decenas de niños, jóvenes, representantes, médicos y personal obrero del área, aceptaron a Jesús en sus corazones con gran receptividad. Declarando que la fe en Jesús hará posible ver milagros en los niños que así lo necesitan, con la certeza de que vienen mejores tiempos para sus vidas y familias.